¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al GanaGol Bienvenidos a su canal del Don Que les da una muy curiosidad y bienvenida a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el programa 1097 de GanaGol Ok, vamos a empezar con los partidos Empezamos en el Castillero 1 Donde se va a enfrentar Corinthians contra Atlético Mineiro De la Serie A en Brasil, jornada 1 Corinthians en sus últimos 5 partidos Ha ganado 3 y ha empatado 2 Atlético Mineiro ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 Corinthians como local ha ganado 4 y ha perdido 1 Atlético Mineiro como visita ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos se han empatado en 1 ocasión 2 veces ganó Corinthians y 2 veces ganó Atlético Mineiro Partidos totales, 13 victorias para Corinthians Se han empatado en 6 ocasiones Partidos totales, 13 victorias para Corinthians Se han empatado en 6 ocasiones y 14 victorias para Atlético Mineiro Atlético Mineiro va a iniciar en la posición 3 y Corinthians en la posición 6 Y las votaciones del encuentro Corinthians lleva a la delantera con un 56% Los momios son local 2, 62 empate 3, visita 2, 90 En este encuentro mi pronóstico es un empate Seguimos con el encuentro del West Ham contra Fulham de la Premier League en Inglaterra Jornada 33 West Ham en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ha ganado 1 y ha empatado 2 Fulham ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 West Ham como local ha ganado 2 y ha empatado 3 Fulham como visita ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Fulham ha ganado en una ocasión 2 veces West Ham y 2 veces han empatado Partidos totales 10 victorias para West Ham, han empatado en 3 ocasiones y 3 victorias para Fulham West Ham se encuentra en la posición 7 con 48 puntos Fulham en la posición 13 con 39 puntos Las votaciones del encuentro West Ham lleva a la delantera con un 66% Los Mami son local 2, 40, empate 3, 60 Visita 2, 75 En este encuentro mi pronóstico es un local o empate Seguimos con el encuentro de Las Palmas contra el Sevilla de la Liga EA Sport en España Jornada 31 Las Palmas en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha empatado 2 Sevilla ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 Las Palmas como local ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Sevilla como visita ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, las 5 ocasiones las ha ganado el Sevilla Partidos totales, una victoria para Las Palmas, no han empatado y 7 victorias para el Sevilla Las Palmas se encuentra hasta el momento en la posición 12 con 37 puntos Sevilla en la posición 14 con 31 puntos Las votaciones del encuentro Sevilla lleva a la delantera con un 61% Los Mames son local 2, 62, empate 3, 10 Visita 2, 62 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Central Córdoba contra San Lorenzo de la Copa de la Liga Profesional en Argentina Central Córdoba en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ha ganado 1 y ha empatado 2 San Lorenzo ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Central Córdoba como local ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 2 San Lorenzo como visita ha perdido 2 y ha empatado 3 Sus últimos 5 enfrentamientos, San Lorenzo ha ganado en 3 ocasiones Han empatado en 1 ocasión y una vez ganó Central Córdoba Partidos totales, 2 victorias para Central Córdoba Han empatado en 1 ocasión y 3 victorias para San Lorenzo San Lorenzo se encuentra en la posición 9 con 15 puntos Central Córdoba en la posición 12 con 10 puntos Las votaciones del encuentro, San Lorenzo lleva a la delantera con un 62% Y los movimientos son local 3, empate 3, 20, visita 2, 50 En este encuentro mi pronóstico es un local o empate Seguimos con el encuentro de Sarmiento contra Platense Sarmiento en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 2 Platense ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 3 Sarmiento como local ha perdido 3, ha ganado 1 y ha empatado 1 Platense como visita ha empatado 2, ha ganado 1 y ha perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, Platense ha ganado en 3 ocasiones Una vez han empatado y una vez ganó Sarmiento Partidos totales, 4 victorias para Sarmiento Han empatado en 3 ocasiones y 4 victorias para Platense Hasta el momento el club atlético Platense se encuentra en la posición 10 con 15 puntos Sarmiento en la posición 13 con 9 puntos Las votaciones del encuentro, Platense lleva a la delantera con un 42% Y los movimientos son local 2, 50, empate 3, 10 y visita 3 En este encuentro mi pronóstico es un empate Seguimos con el encuentro de la U Católica contra Independiente del Valle de la Liga en Ecuador La U Católica en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado 2 Y la I del Valle ha ganado 2 y ha empatado 3 U Católica como local ha empatado 2, ha ganado 2 y ha perdido 1 Del Valle ha empatado 3 y ha ganado 2 como visita Sus últimos 5 enfrentamientos, la U Católica ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces del Valle Partidos totales, 13 victorias para U Católica Han empatado en 6 ocasiones y 17 victorias para del Valle Del Valle se encuentra hasta el momento en la posición 2 con 15 puntos La Universidad Católica en la posición 3 con 13 puntos Las votaciones del encuentro Del Valle lleva a la delantera con un 43% Y los movimientos son local 2, 50, empate 3, 10 y visita 2, 70 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de O'Higgins contra Huachipato de la Liga en Chile Jornada 8 O'Higgins en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha perdido 3 Huachipato ha ganado 3 y ha empatado 2 O'Higgins como local ha perdido 2 y ha ganado 3 Huachipato como visita ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, Huachipato ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces a Higgins Y una vez han empatado partidos totales 14 victorias para O'Higgins Han empatado en 2 ocasiones y 11 victorias para Huachipato O'Higgins se encuentra en la posición 3 con 12 puntos Huachipato en la posición 12 con 8 puntos Las votaciones del encuentro Huachipato lleva a la delantera con un 59% Y los movimientos son local 2, 40, empate 3, 20 y visita 3 En este encuentro mi pronóstico es un local o empate Seguimos con el encuentro de Le Javre contra Nantes de la Liga 1 en Francia Jornada 29 Le Javre en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ha perdido 3 y ha ganado 1 Nantes ha perdido 4 y ha ganado 1 Le Javre como local ha perdido 3 y ha ganado 2 Nantes como visita ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones y 3 veces ganó Nantes Partidos totales, no ha ganado Le Javre, han empatado en 3 ocasiones 5 victorias para Nantes Le Javre se encuentra en la posición 14 con 28 puntos Y Nantes en la posición 15 con 28 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento Le Javre lleva a la delantera con un 36% Y los movimientos son local 2, 60, empate 3, visita 3 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de la Ajax contra el Tuente de la Liga en Países Bajos Jornada 30 Ajax en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 Tuente ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 Ajax como local ha empatado 4 y ha ganado 1 Tuente como visita ha empatado 2, ha perdido 1 y ha ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Tuente ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces Ajax y un empate Partidos totales, 13 victorias para el Ajax Han empatado en 9 ocasiones, 7 victorias para Tuente Tuente se encuentra hasta el momento en la posición 3 con 60 puntos Ajax en la posición 6 con 45 puntos Las votaciones del encuentro Ajax lleva a la delantera con un 49% Los movimientos son local 2, 70, empate 3, 40, visita 2, 60 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Anderlecht contra Royal Union de la Liga en Bélgica Grupo de Campeonato Anderlecht en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ha ganado 3 Union ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 Anderlecht como local ha ganado 4 y ha perdido 1 Royal Union como visita ha perdido 1, ha empatado 1 y ha ganado 3 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 1 ocasión Y 4 ocasiones ha ganado Royal Union Partidos totales Una victoria para Anderlecht Han empatado en 1 ocasión Y 10 victorias para Royal Union Hace el momento Union se encuentra en la posición 1 con 35 puntos Anderlecht en la posición 2 con 35 puntos Las votaciones del encuentro Anderlecht lleva a la delantera con un 48% Y los mami son local 2.75 Empat de 3.30 y visita 2.50 En este encuentro mi pronóstico es local o visita Seguimos con el encuentro de Cotric contra Charleroi de la Liga en Bélgica Cotric en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, gana 2 y ha perdido 2 Charleroi ha empatado 2, ha perdido 2 y ha ganado 1 Cotric como local ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 Charleroi como visita ha perdido 3, ha ganado 1 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Cotric ha ganado en 1 ocasión 2 veces Charleroi y 2 veces han empatado Partidos totales 9 victorias para Cotric Han empatado en 12 ocasiones 11 victorias para Charleroi En su grupo de descenso Charleroi se encuentra en la posición 1 con 30 puntos Y Cotric en la posición 3 con 25 puntos Las votaciones del encuentro Cotric guiaba la delantera con un 52% Y los movimientos en local 3, empate 3-20 y visita 2-40 En este encuentro a mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Portimonense contra Casapia de la Liga en Portugal Jornada 29 Portimonense en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 Casapia ha empatado 2, ha ganado 1 y ha perdido 2 Portimonense como local ha perdido 3 y ha empatado 2 Casapia como visita ha ganado 2 y ha perdido 3 3 enfrentamientos, 2 veces ha ganado Casapia y una vez han empatado Casapia hasta el momento se encuentra en la posición 9 con 31 puntos Portimonense en la posición 16 con 26 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento predomina el empate con un 42% Los movimientos en local 2-75, empate 3-25 y visita 2-70 En este encuentro a mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Mitilán contra Copenaje de la Liga en Dinamarca Grupo de Campeonato Mitilán en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha perdido 1 Copenaje ha perdido 2 y ha ganado 3 Mitilán como local ha perdido 2 y ha ganado 3 Copenaje como visita ha perdido 3 y ha ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Mitilán ha ganado en 3 ocasiones, una vez Copenaje y un empate Partidos totales, 22 victorias para Mitilán Ha empatado en 8 ocasiones y 19 victorias para Copenaje Mitilán se encuentra hasta el momento en la posición 2 con 51 puntos Copenaje en la posición 3 con 45 puntos Las votaciones del encuentro, Copenaje lleva a la delantera con un 47% Y los mami son local 2-62, empate 3-40 y visita 2-62 En este encuentro a mi pronóstico es un visita Perdón, en este encuentro es un local Mi pronóstico Ahora seguimos con el encuentro de Klopp contra FSCB De la liga en Rumanía, grupo de campeonato Klopp en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 Y Steph Bucaretz ha ganado 4 y ha perdido 1 Klopp como local ha perdido 2 y ha ganado 3 Bucaretz como visita ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones Y 3 veces ganó Bucaretz Partidos totales, 10 victorias para Klopp Han empatado en 19 ocasiones y 14 victorias para Bucaretz Bucaretz se encuentra hasta el momento en la posición 1 con 41 puntos Klopp en la posición 2 Con 31 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento Bucaretz lleva a la delantera con 69% Y los movimientos son local 2, 50 Empate 3, 10 Visita 2, 80 En este encuentro mi pronóstico es un empate o visita Ok, ya continuación les muestro los resultados previos Hasta el momento donde ganó Olimpiakos 3, 2 Ganó Arus 1, 0 Ganó Coquimbo 1, 0 Delfín y Belgrano quedaron empatados 1, 1 Barcelona y Talleres quedaron empatados 2, 2 Wellington ganó 1, 0 BPS y SJK empataron 1, 1 Ganó Huerta Poznan Cappenberg ganó 3, 1 Waterford y Galway empataron 0, 0 El Racing Club de Argentina ganó 3, 0 Y la U Católica ganó 1, 0 Ok, ya nada más faltan dos partidos por definirse Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ven mi video Lo negro, la letra en negro es la jugada sencilla Y lo rojo es la segunda opción Todavía no he podido conseguir el formato original Pero aquí les muestro mi pronóstico ya A detalle para que lo consideren Ok, y recuerden que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar Para que tomen sus propias conclusiones Que esta información sea la base para el llenado de sus quinielos Ok, muy bien Pues muchas gracias por ver mi video Y espero eso hasta el final Y que nos vaya bien a todos este próximo fin de semana En cuanto tenga los resultados del ganagol Oficiales se los mostraré en un short Ok, muy bien Nos vemos hasta la próxima Adiós, suerte